¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo del News Music. Ya pasó Navidad, pero bueno, aquí les quiero presentar la casita de Hershey's que hemos creado con nuestra familia, con Araceli y con Carolina. Y me la voy a comer. Y así damos inicio a esta semana con las noticias que debes conocer. Dua Lipa agotó entradas en apenas 15 minutos para su show en Chile. Dua Lipa volvió a repetir el frenesí y la locura. El pasado viernes a las 13 horas empezó la venta general de entradas para su show del 16 de septiembre del año 2022 en el Estadio Bicentenario de la Florida, su debut en nuestro país. Las secuencias fueron parecidas a las del último miércoles cuando comenzó la preventa, con filas virtuales que, a momentos, alcanzaban las 260.000 personas. Sin embargo, 15 minutos después de iniciado el proceso, ya no quedaban localidades disponibles para su cita en la capital, confirmando el fenómeno de su Tour de Futur Nostalgia 2022. Galería, Cancha y Andes fueron algunas de las primeras ubicaciones que aparecían como agotadas. Según sus organizadores, la productora DG Medios, por ahora no hay opción de realizar un segundo espectáculo del artista debido a lo ajustado de su calendario en su periplo por la región. Se parece al calendario del Oscar. Se parece al calendario del Oscar. Pink Floyd reeditará su tercer álbum en vivo, Pulse. Pink Floyd está en pleno proceso de relanzamiento de su material en vivo. Recientemente llegaron a las plataformas digitales 12 álbumes en vivo que incluyen conciertos realizados entre los años 1970 y 1972. Pero ahora la banda dio un paso más allá y anunció que reeditará el famoso concierto titulado Pulse. Este fue el tercer disco en vivo que editó el grupo de David Gilmour y Roger Waters. Y quedó en la historia como una de sus placas más icónicas. El disco se grabó en el año 1994 durante diferentes presentaciones de la banda en el marco de la gira The Division Bell. La publicación fue en el año 1995 y consistió en dos CDs de más de 10 canciones cada uno. Una de las particularidades de esta primera edición del álbum fue la luz LED que contenía. Algo que para este relanzamiento se mantendrá, además de sumarle un sistema de dos pilas AA reemplazables. A través de Warner Music, Pink Floyd ofrecerá una nueva edición remasterizada de lujo y con material extra de ensayos, giras y un libro de 60 páginas que estará disponible desde el 18 de febrero del año 2022. Para anunciarlo, la banda lanzó un teaser promocional en el que solo podemos ver la famosa luz intermitente roja que se encuentra en el lomo de la edición. Alicia Keys presentó su álbum doble, Kiss. Tras celebrar el 20 aniversario del lanzamiento de su álbum Song in a Minor, el disco que la catapultó a la fama y que luego del single adelanto Best of Me, Alicia Keys presentó su álbum doble llamado Kiss. Comenta, este es mi proyecto favorito hasta ahora, es mi nuevo carril y ya lo estoy manejando, amo a ambos lados, es como un sábado y un domingo, te va a encantar esta música. En las 26 canciones de los álbums se cuentan colaboraciones de Khalid y Luke Day en Come For Me, Lil Wayne en Nat King Cole, Brandy Carlyle en Paper Flowers, Pucha T en Plentiful y Su Ali en La La. Antes del lanzamiento de Kiss, Alicia dio la bienvenida a los fanáticos dentro de su mundo a través de la serie documental de 4 partes de YouTube Originals, Noted, Alicia Keys de Unlocked Stories, donde compartió su viaje desde una estrella joven y vulnerable a una mujer artista y madre con autonomía. Este fue el News Music de la semana, los invitamos a seguir escuchando RewindTV.cl, soy Oscar LP y hasta la próxima.